Oscar de Dijons 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 familiares, amigos, todas las personas que acompañan a Mari y Dani a esta gran celebración, a este gran evento le hacemos la cordial invitación para que nos acompañen vayan haciendo por ahí la rueda en estos instantes, vamos a llevar a cabo este baile de la raspa y el último punto restante antes de dar comienzo con el baile de esta noche perfecto, al parecer está todo listo quienes están faltando, vengase rapidito que ya lo vamos a llevar a cabo, el baile de la raspa, ya por ahí todos listos, todos en sus respectivos lugares vamos a entregárselo a estilo y manera de contrabandistas el baile de la raspa esto suena y dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!